¡Aleitana! ¡No! ¡Torquí ya estamos! Han sido unos años muy duros para todos. Pero hoy comienzan nuevos días para disfrutar, bailar y vivirla todos juntos. Dar las gracias a todos los que nos han cuidado y ayudado estos años. También quiero dar las gracias a todos los que han confiado en mí y me han apoyado en todo. Estas fiestas son también una forma de dar las gracias a todos y en especial a la juventud. Esa juventud que ha perdido dos años importantes y se han portado muy bien, pero hoy ponemos que ir a eso. Desgraciadamente no estamos todos, pero sé que desde aquí arriba las van a disfrutar también. Este chupinazo se lo dedico especialmente a todos nuestros familiares y amigos que nos han dejado estos duros años. ¡Viva San Miguel! ¡Viva Caldeita! ¡Viva Navarra! ¡Viva la Juventud! ¡Viva la Juventud! ¡Viva Caldeita! ¡Viva Jato! ¡Viva! ¡Viva la Juventud! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!